La semana inmediatamente anterior nos venimos preparando para esta situación. El día de hoy precisamente instalamos un puesto de mando unificado en cabeza de nuestro secretario del interior y de las demás autoridades, la procuraduría, la defensoría, el Instituto Colombiano de Benestar Familiar también participó y todas las autoridades que tienen que ver con esta actividad. Que tienen todas las garantías, como Policía Nacional siempre damos las garantías, realizamos los acompañamientos a las manifestaciones y no estamos dispuestos y esperamos que esta jornada sea en paz como nos caracteriza aquí en el municipio de Barranca Bermeja.